Bueno, y así se ve como más o menos cuando no se pueden aguantar y seguimos continuando y ahí se ve la luz al final del túnel que finalmente es lo que me lleva a la carreterita donde está el camino al mirador. Así que cuando vengan los voy a traer. Todavía falta un cachito para llegar hasta la punta, pero pues sí tomé atajo. Así que aquí vemos. La onda es venir en coche, ¿no? Pero ya podemos darnos una idea de toda la ciudad y de cómo se ve acá. ¿Qué le llaman? ¿Mont Royal o lo que es? El Monte Royal. No por esponjocito, pero sí por blanco. Ay, sí. Ok. Cuando esté arriba voy a hacer otro.